Nunca he hecho tercero. Vamos a hacer la tercera parte de una entrevista con los Palafox. Preséntate. Víctor Palafox. Preséntate. Sergio Gómez. Y yo presento a Don Luis Palafox, hermano de Toño Palafox. Aquí está la evidencia. Eran hermanos. Nos habíamos quedado en esta... Vamos a hacer un resumen de todo, rapidito. Toño Palafox fue compañero de Rafael Osuna. También fue cuarto finalista de singles en Wimbledon. También tuvo triunfos sobre los mejores tenistas del mundo. Sobre Neil Frazer. Neil Frazer. Rod Leiber. A ver, ¿Toño le ganó a Rod Leiber? Rod Leiber antes de llegar... Lo tengo en... Espérate, espérate, Pancho Contreras. Esto lo dice. No, y sí. Antes, antes... No, Pancho Contreras. Antes de Wimbledon le ganó en el... ¿Winster? En el de Zoom. O sea, pero Osuna no le ganó a Leiber. No, no. Solo le ganó a Llamas. No, y creo que también... También le ganó a Zuna y Llamas. Porque Llamas le ganó... Le ganó a... Y ese, en el libro de la historia de Leiber, donar a Leiber como que fue una derrota muy dolorosa para él haber perdido con Llamas. Así es. Ese yo lo vi. Yo lo vi. ¿Te acuerdas que su libro era verde? Decía mi historia. No, no. Entonces, ese sí lo leí porque Rod Leiber, pues obviamente para mí... A ver, el señor Rod Leiber fue el único tenista en la historia que hizo el Slam en 1962-1969. Como amateur y como profesional. El señor Leiber también perdió con... Enfrentó a jugadores de diferentes... Por ejemplo, le ganó... Mexicanos que le ganaron, pues le ganó Toño, de acuerdo a lo que tú dices. Le ganó Raúl Ramírez, también le ganó. Y creo que también Ozuna. Ozuna. No estoy sabidurado. Y Mario Llamas, que sí, ese sí está súper documentado. Sí, claro. Ese le ganó en una Copa Davis. Sí, en una Copa Davis. Y en los 70 juega... Que ahí venía Harry Hawkman como entrenador de todos los australianos. Y ganó Pancho González, jugó con Rod Leiber en los 70s. Y ganó Pancho González. A ver, ¿quién fue el primer latinoamericano? Si me la contestan esta... A ver... ¿Quién fue el primer jugador de sangre latinoamericano en ganar los grandes planos? Esas sí eran de sus... Alex Olmeno. Alex Olmeno. Que jugaba por Estados Unidos. Que jugaba por Estados Unidos. Y después ya Pancho González gana el West Open, el hijo de chihuahuenses. Sí. Este, oriundo de Los Ángeles, que jugaba en las canchas públicas. Sí, sí. Ese sí no iba a dar yo algo. Ese era un vago. Y bueno, y que el primer latinoamericano jugando por Latinoamérica que gana un gran eslam fue Rafael Osuna. Sí. Después lo hereda Vilas. Vilas. Y ya después ya viene Kurt, Andrés Gómez en 1990 que le ganó a Gassi en la final del Roland Garros. Sí, ese partido te lo tengo muy presente porque yo lo vi. Ah, mira. Yo estaba con Pablo Campana, el campeón juvenil, y estábamos en el palco de jugadores viendo en la final del Roland Garros que Andrés Gómez lo sacó. Que el maurito era Gassi pero recién a uno, ¿no? Pero ¿sabes por qué le ganó Gómez? No, no fue. Ese, un día antes llovió mucho. Ah, estaba muy... Y en esa época no ponían las mantas. Ah, no, claro. Entonces la cancha se hizo muy pesada. Ah, sí. Entonces Gómez, a Gómez le pesaba más la derecha que a Gassi. Sí, ¿sabías cómo le ganaron a Gil Tilden en el US Open? En el Forest Hills. No, pero si lo cuentas porque no había nacido. No, no. Ni yo. Ni yo. Pero güey. No, me adaptaron la cancha especial para humedecerla. Para él no podía jugar en cancha floja, en cancha húmeda. Y le hicieron una cancha especial para que le ganaran en el US Open, en el Forest Hills. En aquel tiempo era de pasto, ¿no? En aquel tiempo era de pasto. Así. Pues sí. Y bueno, retomando ya para finalizar esta entrevista, porque ya nos echamos una hora. Toño Palafox lo operaron del corazón. Lo operaron del corazón a Toño Palafox hace cuatro meses. El tenista, al igual que Osuna. Bueno, tengo que ser honesto. El tenista que tiene el logro más grande en la historia del tenista mexicano es Osuna, porque ganó el US Open. Para que Belmar no se me eche encima. Los grandes, mira. Digo. Los grandes land mandan. El gran desland. Los ingles, el doble ganó Osuna y Palafox. Y Ramírez. Y ganó Osuna. Y Ramírez. Y Ramírez. Llegó en 1976 a semifinal de Roland Garros, que perdió con Jordan Solomon. Y luego en Wimbledon, que pierde con Ili Nastase. Y ganó y tal. Le ganó a Manuel Orantes. A Manuel Orantes en 1975. Yola en dobles ganó el Gran Slam. Y los anos mixtos ganó el Gran Slam. La mejor tenista que era. Y semifinalista en Australia, ¿eh? Solo hecho por una Fabiola Zuluaga. No, 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 no. Ya estaba. De Colombia. Nada más de ir a Australia en ese tiempo, ya no lo dice acá. Así es. Entonces digo. Entonces, bueno, pues es parte de la dinastía de los Palafox. Yo reitero mi amistad. Aquí de Guadalajara. Mi agradecimiento. Mi cariño. A mi amigo de los Palafox. Digo, porque digo. Hasta en eso hay clases. Y mi amigo es este señor. Ahora, obviamente te aprecias. Tres de 30 años. A ti, bueno, te trato poco. Pero este. Compañero de batalla. Nos hemos visto en muchos lugares. Sí, sí. Donde quiera te encuentras. Sobre todo, platícale todas nuestras aventuras en Cuba. Las mejores mujeres. No. Es de. Bueno, de dañar. Pero y eso fue en tu juventud. Ah, sí, claro. Ya ahorita, pues ya aquí. Ya aquí. Ni queriendo. Bueno, amigos de Respuesta Deportiva. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Estar con los Palafox. Mucho gusto. Luisito hace canchas, fabrica. Jugamos nosotros. Jugamos ahí con Max Villander. Miren, y nos despedimos. Estas son las canchas que hace. Y nos despedimos. Nos despedimos con esta foto. ¿Este quién es? Antonio y Gabino. Ah, y Gabino. Antonio y Gabino. Ah, mira Gabino. También existías. Jugamos con la cancha de al lado. Estaba Boris Becker y Milandia entrenando. Y estábamos Víctor y yo entrenando con la cancha de al lado. ¿En dónde? Ahí te doy una foto. En Estocolmo. ¿Tú fuiste a Estocolmo? Después te mandamos las fotos. Sí, sí. Ahí compito. Ahí aprendió el revés de Slice. ¿A poco tú fuiste a competir a Estocolmo? No, fuimos. Estábamos entrenando. Y al lado estaba Boris Becker. Tú eres gran cuate de Lozano, ¿verdad? Sí, mi amor. Porque Lozano, como que Lozano es difícil ser su amigo. Pues esto nos va a hacer desde niño. Y aparte a jugar esas dábamos. Mira, a Jorge... Jorge Lozano algún día va a tener que reconocer. Yo le hice la vida de cuadritos a Jorge Lozano como periodista. Yo hablaba, cuando él era cuatro del mundo en dobles. ¿Por qué? Yo lo atacaba mucho y le tuve que pedir perdón a Jorge Lozano. Pero Jorge... Es muy simpático. Jorge Lozano, Jorge Lozano, él les dirá algún día... ¿Por qué fue capitán de Copa de Enes? Y eso la dejo a la imaginación de todos. Bueno, también se la debía. No, no, no fue así. Bueno, no, digo. No fue así. Se lo merecía. ¿Y por qué? Se lo merecía. No, no puedo. Después nos platicas acá. Bueno, me voy a dar un por qué fue. Cuando Jorge Lozano fue capitán de Copa de Enes, él estaba apoyando a Raúl Zulutuza en la capitanía para la Federación Mexicana y yo le dije, Jorge, no seas tonto. No va a ganar su lutusa. El que va a ganar va a ser Gastón Villegas. Entonces, en el libro de Gastón, donde estaba haciendo sus promesas de campaña, se incluyó un párrafo de Jorge Lozano. Y yo nada más te digo que Jorge Lozano tuvo de asistentes a dos alumnos míos. A Marco Solio, el último tricampeón de México que me tocó formar. Ahora que son sus cuerdas. Con Raúl Hernández, que fue el verdadero. Y Víctor Romero. Entonces, tú ya entenderás por qué si tuvo dos hijos. Ya mejor lo dejamos. Claro que.